Bien, empezamos este tercer bloque del Braserillo. Antes de continuar con temas polémicos, con temas en el cual puedan emplearse a fondo nuestros invitados políticos, vamos a hablar de un tema quizá un poquito más suave, pero no polémico, porque como ustedes saben, el pasado sábado, la madrugada, adelantamos el reloj una hora. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Hay algunos especialistas en esto de los cambios horarios que dicen que efectivamente se ahorra dinero, otros dicen que no se ahorra dinero, lo que sí que está claro es que las personas, bien sean niños, bien sean mayores, pues padecen estos cambios y el resto de los mortales, aunque no estemos entre niños y mayores, pues también nuestros biorritmos se ven alterados y se ven cambiados con este cambio horario. ¿O quién no lo nota? Porque si hay alguien que no lo note, que levante la mano y vamos a preguntarle cómo. Bueno, en cualquier caso, el Partido Ciudadanos sí ofrecía, ah, por cierto, España, además del cambio horario, hay que decir que desde tiempo atrás, anterior a los años 70, ya nos sumamos a un cambio horario, es decir, cambiamos la hora y decidimos permanecer en el horario centroeuropeo y no precisamente al sureuropeo, es decir, nosotros tendríamos que tener el mismo horario que Canarias y que Inglaterra, pero no, siempre vamos una hora por delante, con lo cual ahora mismo, a fecha de hoy, estamos dos horas con respecto al horario solar, frente a la hora que tienen el resto de países que han cambiado su horita con respecto al horario solar, que eso también influye, como de alguna manera, pues seguro que algún médico naturista nos lo explicaría mejor que nosotros. Bueno, Ciudadanos quiere que eso por lo menos se corrija, no ya el cambio de la hora, que por cierto, ¿por qué no hacemos que cada comunidad autónoma ponga la hora que quiera? Estaría divertido, ¿no? O cada uno de los suyos. Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias, las 12 en la Comunidad Autónoma de Madrid, las 12 menos cuarto en Castilla-La Mancha. El derecho a decidir la hora. El derecho a decidir la hora. Estaría bien. Esto del cambio de horario empezó en el 16, en 1916, con la crisis del carbón. Nuestra madre. Y es que me lo he empollado. Ah. En el 74, con la crisis del petróleo, se vuelve a poner en marcha. En el 81 España entra en la directiva europea y en el 2001 se hace de modo indefinido. Los últimos estudios que he visto por internet del IDAE son dudosos, porque lo único que miden son los 300 millones de ahorro en energía eléctrica. Pero acá no tienen en cuenta otros costes indirectos, como los picos de consumo que supone que existen y que encarecen el consumo si todo el mundo enchufamos la luz a la vez, o los cambios de horario que han ampliado mucho las empresas que empiezan a trabajar por la tarde, en horario nocturno, o sectores como el agrícola, a los que penalizas porque la hora de la cosecha es después del rocío, pues es después del rocío. Por ejemplo, los aires acondicionados, que si anochece más tarde, quiere usted que no, el tiempo que no pasamos durmiendo. Yo supongo que este tema lo que habría que hacer es medirlo en condiciones para ver si realmente merece la pena o no. Y contando también el coste farmacéutico, y no lo digo en broma, que suponen los ansiolíticos y los antidepresivos que ya no este, sino el de invierno, provocan en la población. Bueno, Ciudadanos en su programa propone otra cosa, propone un cambio de uso de acuerdo con el meridiano en el que estamos, que es el de Greenwich, que lo estudiamos cuando no es pequeñitos todos, porque estamos en el uso horario que Franco y Hitler decidieron en el año 42 y que algunos países mantuvieron, como Francia, que tiene su lógica, porque gran parte tiene el uso en la zona cercana a Alemania, pero otros como Portugal lo cambiaron nacional, lógico, y en España no. Y esto, sobre todo, Ciudadanos lo propone más que por el hecho en sí de cambiar la hora y de ahorrar un coste energético para facilitar la conciliación. Luego aquí tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para racionalizar nuestra vida y empezar a trabajar a una hora, comerme, que la pausa de comida sea más breve, corta, para poder ir a casa pronto y estar con nuestras familias o hacer consumo de ocio o dar un paseo, cada uno hacer lo que quiera. Es una propuesta. Estudio. Yo en sí, técnicamente, no tengo ni idea de cómo saldría, pero yo creo que es al final lo de menos. Pero bueno, es una... por algo se empieza. Pues esto puede traer una gran reflexión, ¿no? Hombre, por eso están aquí representantes políticos, para que os lo ocurréis un poquito. Yo creo que no es un tema muy sencillo de abordarlo. Creo que en esta pasada legislatura, en una comisión de energía, el secretario de Estado ya empezó a abordar y además creo que a propuesta del grupo socialista, y hubo ahí un pequeño acuerdo a la hora de discutirlo entre PSOE y el secretario de Estado, Álvaro Nadal, y sí que le dieron la importancia que se merece sobre todo esa gran reflexión. Pero claro, para todo ello, si queremos que España vuelva a su uso horario que le pertenece, pues necesitaríamos otro gran pacto de Estado. Y ahora, según estamos, como que deberíamos dejarlo un poquillo más adelante. Pero sí, sí que esta mañana, igual, he leído sobre todo lo que se dice, algunos informes favorables y otros en contra, y en verdad que estoy de acuerdo, que a favor está la conciliación familiar. El trabajo y la conciliación familiar como punto importante, el cambio a la hora de entrada y salida del trabajo, el poder comer, hablaban comer a la una del mediodía y poder cenar a las ocho de la tarde, como se hacía en los años treinta o cuarenta en nuestro país. Y hablaban otros expertos que, en cambio, dejaríamos de coincidir en el horario, sobre todo con la mayoría, evidentemente, de los países europeos y de las empresas, el horario de apertura y de cierre. Yo te digo una cosa, yo ayer salí a las nueve de la tarde, o noche, ya de la tarde del ayuntamiento, y vi a unos críos jugando en el parque, en la plaza del frente del ayuntamiento, digo, qué a gusto se está ya en el mes de marzo, en el mes de abril, que a las nueve de la tarde todavía se puede disfrutar de la calle. Sí, claro, pero vamos, dos horas adelantados a los horarios. En el fondo estamos llevando una vida muy anglosajona sin darnos cuenta, lo que pasa es que nos engañamos a nosotros mismos, pero bueno, no está mal. Bueno, poco tengo que decir yo al respecto, aparte que yo soy de los que me afecta más bien poco el cambio de horario, pero en Inglaterra también hay cambio de horario, o sea, no es una, y yo realmente, ha habido dos crisis energéticas, ahora estamos en una situación que no hay crisis energética, pero estoy a punto de haberla, pero como estaban diciendo antes, realmente hay un montón de formas de ahorrar energía que no sé por qué se tiene que cambiar el horario. Yo creo que es un problema que, no sé hasta qué punto todo ese coste económico tiene alguna relevancia o no, dados otras muchas cosas, pero vamos, no creo que sea un asunto que en estos momentos preocupe a una fase fundamental del electorado. A Chema sí. No me preocupa todo. Y es una parte fundamental del electorado. Yo coincido con Juan en esto, también soy de los que les afecta poco el cambio de horario, en el plano personal, yo no sé si es que no tengo biorritmos o los tengo ya muy alterados y no lo noto demasiado, yo me limito a dormir una hora menos o una hora más, según el cambio sea en un sentido o en otro, y escasamente nada más. Y yo lo que creo que al final, lo que subyace en el debate del que estamos hablando son dos cuestiones, una es el modelo energético que podamos tener y aquí coincido con Carlos en que yo creo que habría que actualizar los estudios, y más tras esta fase en la que estamos de cambio climático y aquí tenemos, ejemplo evidente en nuestro país en este año, con unas estaciones difícilmente reconocibles, un invierno difícilmente reconocible, y eso evidentemente condiciona el gasto energético. Entonces yo creo que hay que actualizar los estudios sobre este asunto, ver si de verdad compensa económicamente o no el cambio de horario, y luego la otra parte que yo creo que es la importante también en esto, que es la parte de racionalización de horarios. Yo creo que en esto el menor de nuestros problemas, en cuanto a los horarios laborales, de conciliación, etcétera, etcétera, el menor de nuestros problemas es el cambio de hora. Yo creo que a mí tiene más que ver con un cambio de mentalidad, un cambio de cultura en cuanto a la dedicación del tiempo al trabajo y a la familia, y sobre todo esta cultura de la española de creer que por echar más horas en el trabajo vas a ser más productivo y vas a darle más rentabilidad. Y de esto yo creo que todos sabemos un poco, y pese a lo que los ciudadanos puedan creer, los que nos dedicamos a la política más, que te dan efectivamente las nueve de la noche en el ayuntamiento y porque te echa la ordenanza muchas veces, si no te quedarías más rato. Y crees que realmente estás haciendo mejor tu trabajo por eso, y no. Cuando en realidad lo que estás dejando es de parte, o sea, dejando de lado una parte tan importante como el trabajo que puede ser la familia. Yo creo que la racionalización de horarios es un debate pendiente en este país, pero requiere un cambio de mentalidad importante. Muy urgente. Sí, sí. A mí me parece una cosa que en estos momentos es muy urgente el cambio de mentalidad de los horarios laborales. Porque, por una razón muy sencilla, en los países donde están más racionalizados esos horarios, y no tienes esas distancias tan tremendas de dos, tres horas para comer, etcétera, etcétera, que no sirven absolutamente para nada, la economía está siendo bastante más productiva que aquí. Cuanto más conciliación laboral y horarios más racionalizados hay, mejor va la economía. Pero un país que permite puestos de trabajo, en el que los padres dejan, o sea, les lleva a los padres a dejar a sus hijos en la guardería a las ocho de la mañana y a recogerlos a las seis, a las siete o a las ocho de la tarde, algo está haciendo mal, ¿eh? Algo estamos haciendo mal. Santiago. A mí, en cambio, sí me afecta, Javi. O sea, es una cosa que los primeros días... Un poquito de flojito. Hoy, los primeros días afectan los que tenemos niños, pues también, porque los niños influyen y, lógicamente, sí lo notan. Coincido también con Carolina, que estamos deseando ver un poquito el sol para salir y ese cambio horario tiene sus cosas buenas y sus otras cosas no tan buenas, ¿no? Sí que es verdad que este debate ya se viene planteando, en este caso el Grupo Parlamentario Socialista, junto en este caso al Gobierno, sí entabló un diálogo para ello. Es verdad que los estudios están algo, digamos, desfasados o antiguados. No es ya solo el ahorro energético, lo que dicen incluso algunos expertos de la materia, sino también el aprovechamiento de las horas de luz. Leía un informe muy curioso en el que decía que no solo ya es el ahorro energético, sino que cuantas más horas de luz haya disminuyen los accidentes de tráfico, por ejemplo, ¿no? Es decir, la verdad es que hay muchos parámetros que se tienen que tener en cuenta y lo que sí que está claro es que es una cuestión a abordar, no prioritaria, como diría Juan. Y aunque dices que al electorado no le importa, no sé, yo teniendo en cuenta que esta semana es la de cambio de horia, si tuviera que hacer el CIS una encuesta, quizá lo mejor lo metemos ahí entre las primeras prioridades, ¿no? Los horarios laborales, sin duda, es algo que también siempre está en permanente cuestión aquí en España, ¿no? Siempre miramos al norte, donde los horarios son diferentes, donde las jornadas, digamos, que son continuas, sin una pausa larga para comer, propiciando, en este caso, que puedas llegar antes a casa, para estar con la familia, etcétera, etcétera. Algunos, por mucho que se quiera hacer muy corta la pausa, creo que no llegaríamos antes de las 8 o las 9 de la noche, lo hicierais como lo hicierais, como diría un amigo mío, trabajamos media jornada, 12 horas diarias o alguna más, ¿no? Como curiosidad, sí decir que se ha cambiado en Castilla-La Mancha el sábado la hora, se adelantó una hora, excepto en una localidad, en Tobarra. En Tobarra, con motivo de la tamborada de Semana Santa, pues se pospuso y, bueno, pues imagino que habrá que preguntar en Tobarra si lo han notado o lo han notado. Había que estar sus 104 horas, como manda en este caso la tradición, y se ha hecho, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que, y antes como curiosidad, se decía, bueno, cada comodidad autónoma una hora, ya sería sin duda el colmo, pero sí que es verdad que en Estados Unidos, que es un país muy grande, hay estados donde la diferencia horaria de unos respecto a otros, puede llegar a dos, tres horas o incluso más, ¿no? Pero es por la situación. Está claro, por la situación. Pero es curioso... Pero todos están con el horario solar. Es decir, yo creo que los europeos nos tenemos que plantear, y ahora vamos a escuchar a María, o que los europeos somos muy listos y que no nos equivocamos o que el resto del mundo está chiflado porque no adelanta y atrasa el reloj. Es que somos los europeos los únicos que adelantamos y atrasamos el reloj en horario de invierno, desde los años 70. ¡Ole! Con los europeos. Bueno, a lo mejor el resto está chiflado, no lo sé, a ver qué darles clases. Digo usted. María. Bueno, yo como todo el mundo ha puesto si le afecta o no le afecta, pues supongo que me toca también, ¿no? A mí tampoco me afecta. O sea, es verdad que no noto prácticamente estos cambios, pero es verdad que, como decía Santi, ¿no? Ya hace muchos años que este debate está sobre la mesa y que yo incluso creo que se han creado varias comisiones en numerosas ocasiones en el Congreso y nunca se ha llegado tampoco a nada concreto, ¿no? Es que España es así, tú ya sabes, María. Si tenemos una ley desde el año 60, ¿y para qué la vamos a cambiar? Bueno. Como los belgas, si no se puede tener a partir de las 9 de la noche, pues que no se detenga nadie a partir del periodo. No, pero bueno, yo creo que señalaban que efectivamente parece ser, no se especialista en el tema, pero parece que los estudios están muy atrasados y que hay que actualizarlo. Y yo creo que, bueno, hay posturas de todo tipo y hay que ver, hay que ver si se puede llegar a algún acuerdo que, como siempre, pues no sé, beneficia a la ciudadanía en general. Porque yo también he oído posturas a favor de que, aunque yo creo que hay que tender en muchas cosas a parecernos a Europa, bueno, también he oído la postura de que aquí en España por el clima, el cambiar este horario y el tener más horas de luz y de sol, beneficia, por ejemplo, al turismo, ¿no? Entonces, por contra, el no seguir el horario de Inglaterra dificulta las exportaciones o si nos adaptáramos a ese horario, mejoraría las exportaciones o la eficiencia energética, ¿no? El ahorro energético, perdón. Entonces, bueno, nos encontramos muchas posturas, muchos estudios y está claro que es un debate que está ahí sobre la mesa, que, bueno, quizá no sea prioritario y más en estos momentos, aunque seguramente si hacemos el CIS esta semana efectivamente sea el tema de la semana, pero bueno, es verdad que está ahí que hay que abordarlo, es un tema más que con detractores, con partidarios, con unas posturas, con otras y, bueno, vamos a ver. ¿Jos, una reflexión de medio minuto? Pero de medio. ¿No os habéis de cuenta la cantidad de temas de estos no prioritarios que sacamos en los debates, que al final es una lista enorme, enorme, y precisamente por no prioritarios, prioritarios se van quedando aparcados años y años y años, ¿no creéis que si a lo mejor empezáramos por estos temas no tan prioritarios, igual habríamos la posibilidad de hablar pausadamente como ha sido este bloque y encontrar... Que, por cierto, a lo del turismo. Es decir, yo creo que esta tertulia es bastante... si las comparas con otras, esta tertulia se respeta bastante bien, no solo hemos... Hablar los seis a la vez, no ser de estas. Pero los seis a la vez, ¿no? Que hablando del turismo, María, María, lo que más gracia me hace es que cuando ves a un turista norteamericano que viene aquí a España y dice, yo me levanto a las siete de la mañana, desayuno a las siete de la mañana, como a las doce del mediodía y ceno a las seis de la tarde, pensando que está haciendo, siguiendo su horario en Estados Unidos, lo que está haciendo es levantándose a las tres de la mañana, está comiendo a las once de la mañana y está cenando a las cuatro de la tarde y se está acostando, en vez de a las ocho, que sería su horario solar, se está acostando a las seis de la tarde. O sea, que el pobrecito hasta que ya se acopla aquí en España a llevar ese horario, ya cuando se ha acoplado se tiene que ir mayoritariamente. Sí, pero eso digo, ¿no? Que hay posturas de todo tipo y que... O sea, que favorecer al turismo, yo creo que el turismo... Yo sí he oído... Y las horas de eso son las mismas. Yo sé... Lo único que... Bueno, pero yo sí que he oído que, bueno, a lo mejor para los estadounidenses o los alemanes que vienen, no, pero a los españoles que también hacemos turismo en nuestro propio país y que está muy bien que lo hagamos, sí que es verdad que, bueno, cuantas más horas para estar en la playa mejor. Entonces, bueno, que eso, que hay partidarios y que hay... Yo digo que hay que actualizarlo y que hay que verlo y ya está. Y de hecho los establecimientos del rollo se han ido adaptando, ¿no? Hace no tantos años era imposible entrar a un restaurante a comer, a lo mejor a las 12 de la mañana y hoy ya se puede en la mayoría de ellos, ¿no? Porque han visto que efectivamente la gente que viene busca otras cosas, ¿no? Con lo cual las jornadas laborales de los restaurantes al final se doblan, ¿no? Horario europeo y horario... ¿Tú sabes lo que hacían los romanos? Las horas las medían distintas. No todas las horas medían lo mismo. Había horas de 75 minutos y horas de 40. Claro. Y así iban adaptando el horario solar. Bueno, a ver si nos vamos a liar también. Eso es lo que nos faltaba. Yo lo lanzo. Bueno, señores, ¿qué prefieren que sigamos? ¿Con presupuestos de Casilla-La Mancha o con terrorismo? Les voy a elegir. Encuentra hasta tres. Yo sé que con los presupuestos no tengo nada que decir. Absolutamente nada. Si se me permite, creo que si cabe y además de una manera ya quizá más seria de este amable debate que hemos tenido anteriormente, condenar todo acto de terrorismo no solo en la capital belga, en Bruselas, sino en cualquier otro lugar del mundo, independientemente de cuál sea la repercusión mediática que haya, ya sea París, Bruselas, Lahore, hace no mucho. Afortunadamente esta semana ha habido igual un intento de secuestro, un secuestro de un avión que ha quedado al final en nada. Tenemos en este caso que yo creo que todas las fuerzas demócratas, todos los ciudadanos que queremos vivir en paz y libertad, condenar esos actos y ser firmes porque cualquier postura que parta del odio no nos puede llevar a nada bueno. Sea por motivos que ellos dicen que son religiosos. Yo es que no creo que ninguna religión de este mundo, por lo menos que yo conozco, tenga como su principal misión matar a otras personas. El salafismo, sí. No lo conocía. Yo pues no lo conocía. Pero sinceramente creo que el Islam no es una religión que como su principal objetivo sea lo que se está viendo por parte de los grupos terroristas, ni el cristianismo, ni ninguna otra religión. Creo que lo tenemos que condenar todos. Creo que ahí sí que tenemos que estar todos juntos sin ninguna fisura y por parte del Partido Socialista, como imagino el resto de grupos políticos, condenamos cualquier acto de violencia, de terrorista y ya no incluso de violencia terrorista sino también incluso de todo tipo de violencia, ya sea física e incluso verbal. Bueno, decía lo del salafismo porque... No se ha dejado con la duda. Sí, a ver. Bueno, salafismo no tengo ni idea de estas cosas, pero como tengo que venir a ver... Salafismo es una rama del sunismo. Las principales ramas del islam son el chiísmo y el... Chiís y suníes. Suníes y chiís. Y una de las ramas del sunismo es el salafismo, que está radicalizado y que su principal objetivo es la yihad, la guerra santa. Y ahí están metidos toda esta gente. Y su objetivo sí es matar. Sí es cargarse todo lo que no sea ellos. Qué pena. Está así. Comparto evidentemente tus condenas y reitero, tanto en Bruselas como en Pakistán ayer en Lahore, porque es bastante lamentable que el yesui se nos olvide para ciertos sitios, ¿verdad? Correcto. No todos los muertos parece que valgan igual. Así que desde aquí la postura de mi partido y la mía personal, mi más enérgica condena ante los atentados se produzcan donde se produzcan. Aquí hemos tenido una experiencia larga con la banda terrorista ETA. Los secretos aquí no los sabemos. Aquí empezamos a derrotar al terrorismo cuando hubo una unión política clara, firme, sin fisuras, sin posiciones neutras de observadores, con la legalidad como bandera y con una intolerancia social hacia el terrorismo absoluta. Y con una cooperación primero entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sea cual sea, CNI, Guardia Civil, Policía Nacional, Militares y por supuesto la cooperación con otros países. Sin la cooperación con otros países no hubiéramos conseguido derrotar ETA como se ha derrotado. Cuando Francia empezó a colaborar fue cuando empezamos a dar resultados. Cuando empezó a colaborar algunos países de Latinoamérica empezamos a dar resultados. No es lo mismo, no es comparable ETA que el salacismo, desde luego. Pero yo creo que gran parte de los secretos deben empezar por aquí, por unir los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado europeo, por hacer una política y una estrategia común. Por crear Europa, de verdad. Por crear efectivamente Europa y no solamente un club de negociantes que al final es lo que parece que es. Se nos escapan seguro temas de geopolítica porque la situación es muy complicada y yo no estoy preparado para contestar a ciertas cuestiones. Pero desde luego si no tenemos una policía común, unos cuerpos de inteligencia comunes y una estrategia común apoyada incluso por Naciones Unidas, esto no tiene arreglo. Y los yesuis están muy bien, iluminar la torre Eiffel está fenomenal, salir todos a la calle está fenomenal, pero hay que hacer políticas europeas y mundiales porque esto no solamente. Ahora mismo hay pactos, comentaba el otro día Morenés, el 5 más 5, este que tienen montado para conseguir la estabilidad en el Mediterráneo occidental, que están Mauritania, Argelia, Marrucos, Libia y Túnez y por parte europea Portugal, España, Francia, Italia y Malta. Yo desconocía que existiera el pacto 5 más 5. Ahí ahora mismo está evidentemente la OTAN hay una alianza anti-DASH que está, hay 66 países metidos ya ahí y ahora se está formando ante las reticencias de ciertos países de Oriente Medio por dejar que sean los europeos los que actúen allí una alianza islámica anti-DASH. Bueno, se van dando pasos, pero mientras tanto tenemos un problema grave. Sí, lo que pasa es que desde esa alianza anti-DASH está Arabia Saudí y Arabia Saudí es un país que lleva, yo creo, desde que se inició la crisis de Oriente Próxima ya por los años finales de los 40, está jugando a dos bandas permanentemente. Buena parte de los mayores traficantes de armas del mundo son saudíes. Cuando le interesa táctica o estratégicamente lanzar un grupo terrorista que desestabilice la zona lo hace. Y sin embargo con Arabia Saudí no se le frena nada, nunca. Entre el petróleo y que es un buen cliente de armas nunca se le pone las cosas claras a Arabia Saudí. Y recordemos que Osama Bin Laden era saudí, que Al-Qaeda se generó en Arabia Saudí y que el tráfico de armas está muy vinculado a Arabia Saudí. Mientras no empecemos a frenar los canales de financiación y económicos que tiene Daesh no vamos a acabar con él. Y en esos momentos Arabia Saudí tendría que empezar a actuar realmente y sin ningún tipo de duda contra esto. Que yo lo siento mucho pero de los gobiernos de los países del Islam me fío muy poco. Quisiera empezar, ya sabéis que no soy muy de peropear a nuestro moderador habitualmente, pero hoy quiero darte las gracias por haber abierto un espacio para hablar de esto. A diferencia de otros medios de comunicación, algunos de los llamados grandes medios de comunicación, hablo de prensa y televisión, en el que apenas ha tenido repercusión las portadas de los periódicos de tirada nacional al día siguiente del último atentado en Pakistán, para mí fueron vergonzosas. No por lo que decían, sino por lo que no decían. Y yo creo que se agradece que en una cadena de televisión como esta tengamos un espacio de 25 minutos tranquilamente para hablar de un tema tan importante. Hoy sí te piropeo y te agradezco a ti y a la cadena esta posibilidad. Yo creo que lo de condenar cualquier acto de violencia sobra, yo creo que lo tenemos todos claro. Pero sí, es curioso cómo empiezan a surgir también algunas voces que me parecen preocupantes. Durante estos últimos días ha habido cierto movimiento en las redes sociales de acusar a la sociedad española en general de flojeras, de moñas, si me permite la expresión, porque combate el terrorismo con velitas en la calle, con minutos de silencio y con flores. Y a este tipo de gente que es incapaz de salir de su casa, incluso cuando hay un atentado terrorista, hay que recordarle que los minutos de silencio, las flores, las velas o la gente en la calle callada en señal de respeto no es para combatir el terrorismo, sino para solidarizarnos con las víctimas y demostrarle nuestro respeto a aquellos que han caído asesinados por unos descerebrados, vengan de donde vengan. Lo que sí es cierto es que además de ese acto de condena y de solidaridad hay que pasar al paso siguiente, que es el de combatir el terrorismo. Y yo creo que aquí hay dos cuestiones que hay que tener claras. Coincido con vosotros en que evidentemente una organización de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado nacionales y europeas es evidente. Lo que es absurdo es que no se haya producido todavía que tengamos para prevenir que aquellos que vienen con intenciones de asesinar a unos y a otros, porque les da lo mismo a quien se lleven por en medio, pues no lo puedan hacer. Pero ojo con el civis paz en parabelum de los romanos. Si tienes la paz, yo creo que lo que hay que preparar es la paz. Y paralelamente a esa coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hay que atacar y atajar las causas que producen y que generan el terrorismo y que permiten que sea tan fácil matar. Y esa cuestión yo creo que pasa por dejarnos un poco de geoestrategia y de política económica a la hora de abordar la cuestión y hacerlo desde un punto de vista de inversión en democracia y en derechos humanos. Y ahí coincido con Juan. Ojo con los aliados que nos buscamos para luchar contra el terrorismo. Y tenemos experiencia en Europa en este sentido. Y a nivel de política mundial hay amplia experiencia en haber armado a países enteros que luego se han vuelto directamente contra ti. O sea que yo creo que si el enfoque es un enfoque de democracia, de invertir en democracias, ojalá pudiéramos invertir en que Arabia Saudita sea una democracia y no de unos países que menos respetan los derechos humanos, que seguramente podríamos dar algún paso. De eso, insisto, paralelamente a una coordinación de cuerpos y fuerzos de seguridad del Estado. Me dicen que tenemos que ir a publicidad. Enseguida volvemos ya con la última parte del programa por hoy. Vamos a seguir hablando de esto en los próximos minutos. No se vayan. Volvemos ahora mismo. Tala.